3. ¿Dónde poner tu alma? Todos los domingos por la mañana en nuestra iglesia repetimos un credo. Tú sabes lo que dice, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de todo lo visible e invisible. Esta es una declaración que no tiene nada que ver con mis opiniones o emociones personales. Es una declaración de un hecho objetivo, aceptado por fe. Y cuando me pongo de pie en compañía de otros cristianos y repito esta declaración, no estoy hablando de mí en lo absoluto, lo único que estoy diciendo acerca de mí misma es que me someto a estas verdades. Aquí es donde estoy firme, esta es la realidad. Muy a menudo, me temo que casi siempre cuando vengo a la iglesia, mis sentimientos son lo más importante en mi mente. Esto es natural, somos humanos, somos seres y no requieren ningún esfuerzo o sentir. Pero la adoración no es un sentimiento, la adoración no es una experiencia, la adoración es un acto y eso requiere disciplina. Debemos adorar en espíritu y en verdad, sin importar los sentimientos, debemos adorar a pesar de ellos. Mis pensamientos se encuentran dispersos en todas las direcciones, necesitando ser acorralados como si fueran terneros asustados. Me arrodillo antes de que comience el servicio y pido ser liberada de una vaga preocupación por mí misma y mis propias inquietudes y que mi atención regrese durante esta corta hora a Dios. A menudo las palabras de la oración modelo de Jesús que aprendí de un libro sobre un peregrino ruso que pasó su vida buscando conocer el completo significado de esta, ayudan a este acorralamiento. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí. Los cristianos ortodoxos oran esto una y otra vez al ritmo de la respiración. Esta oración me ha rescatado de la falta de palabras en muchos lugares distintos de los servicios de la iglesia. Cuando me pongo de pie para decir el credo, me levantan las verdades eternas, mucho más allá de las trivialidades de cómo me siento, de lo que debo hacer después de la iglesia, de lo que fulano me dijo o me hizo. Pongo mi alma en estas fuertes clavijas, esos creo y soy fortalecida. A veces cantamos el gran himno de San Patricio. Hoy me levanto por medio de una poderosa fuerza, la invocación de la Trinidad por medio de creer en sus tres personas. Hoy me levanto, el poder de Dios me sostiene, la sabiduría de Dios me guía, la mirada de Dios me vigila, el oído de Dios me escucha. Si de verdad creo en estas grandes cosas que decimos y cantamos juntos, entonces esas pequeñas cosas, y que no es pequeño en comparación, serán solucionadas. Tomo mi posición y recobro la compostura. Necesito hacer esto a menudo, más a menudo al parecer, en estos días en que tantos han perdido por completo la compostura.